¡Vamos! Nuestro clima fue decir la verdad Lo que no quieres oír Señalados con el dedo y muriados ¡Somos los mismos rebeldes de la tierra! ¡Somos los rebeldes de siempre! ¡Somos los rebeldes de siempre! ¡De siempre! ¡No queremos ser parte del nuevo año! ¡Vamos unidos hasta el final! ¡Al fascismo venceremos! ¡Somos los rebeldes de siempre! ¡Somos los rebeldes de siempre! ¡De siempre! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Somos los rebeldes de siempre! ¡De siempre! ¡Somos los rebeldes de siempre! ¡Oh!